Esto es una cuestión, no es de que dudas hay nada, sino que acá la gente que tiene comorbilidades no puede establecerse a partir de lo que dice el paciente, porque bueno, el paciente no puede evaluar si tiene o no tiene mayor riesgo que una persona de su misma edad. Entonces, si yo tengo sobrepeso, o sea, que no tengo una obesidad de segundo o tercer grado, bueno, yo no tengo como persona, no tengo para ir a saber cuál es el índice de masa corporal para saber. Y lo mismo en muchas enfermedades, o sea, la idea de que se vacune los que tienen comorbilidades que realmente tienen un mayor riesgo, y como dice la declaración jurada que hay que firmar, con severa y grave, con riesgo de vida. Por eso es que se trata de que, bueno, quienes manifestaron eso y que en el sistema sale, que traigan un certificado. Esto no es ningún tipo de decisión de desconfianza, sino que uno para venirse a vacunar necesita, incluso para inscribirse, el documento que, digamos, que dice qué edad tenemos, porque bueno, las edades que se van estableciendo para vacunarse, así lo exigen. Por eso se han ido haciendo por franjas etarias. Entonces, sencillamente es eso. La persona que tiene una comorbilidad debe tener un certificado para ver si esa comorbilidad es realmente algo que, digamos, haga más desgosta si llega a causar la enfermedad. Y en base a este, supongamos que la persona no tiene el certificado, no lo consigue, no sé, ¿la vacunan igual ustedes? Bueno, eso es algo que es una cuestión de criterio. Hay gente que tiene, es decir, mucha gente se trata acá, le tira medicamentos, viene una persona que es obesa, viene una persona que sabemos que está trasplantada, o sea, el problema es la persona que no tiene una manifestación física de su enfermedad. Entonces, ahí sí se requiere el certificado. Claro. De última, el certificado lo que va a hacer es atenuar un poco o justificar, ¿sí?, la declaración jurada, porque como dice bien, la declaración jurada constituye un instrumento público por lo que la omisión o falta de veracidad al completarla podrá atraer aparejada inclusión o prisión de uno a seis años por el artículo 293 del Código Penal. O sea, esta información que se hace en la declaración jurada después se va a cruzar, ¿sí?, con otra información que hay en el sistema. A los fines de, digamos, de hacer algo que, digamos, que sea menos trabajoso para el sistema informático para el tema de cruzado de información, ¿sí? Bien, bien. ¿Y la gente lleva el certificado? Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que mucha gente no manifestó como habilidades y les llegó el turno igual. En ese caso... ¿Escapa lo que ustedes pueden hacer? No, por supuesto. Acávate que eso en el sistema aparece sin comodidad, porque los que se anotaron como comodidad y aparece cuál es la comodidad con la que manifestaron al momento de inscribirse. Por lo tanto, eso está en el sistema y solamente los que no manifestaron comodidades. No sé si es azaroso o por qué a esta gente que no está dentro de la franja etaria le dieron turno. Claro, claro. ¿Eso no lo saben ustedes? ¿No tienen ni la más pálida idea de por qué no, digamos, hay gente, no sé, de cuarenta y pico de años sin comorbilidades que le haya tocado el turno? Así es, no sabemos. No sabemos. Bueno, al consultado, no sabemos si se debe a que están, digamos, mezclando franjas etarias, adelantando vacunas a lo mejor. No tengo idea. Claro. Y tampoco por qué hay gente, no sé, de cincuenta y siete, cincuenta y nueve años que todavía no recibe la vacuna. Lo mismo, exactamente. ¿Esa es una disposición del ministerio, doctor? ¿Los turnos lo asigna el ministerio provincial? Así es. La asignación de turno es por la turnera de la provincia. O sea, bueno, por ahí está nosotros en un principio tuvimos mucho inconveniente porque había gente muy joven y que, bueno, no tenían aspecto de padecer ninguna patología de importancia, pero por eso es que empezamos a pedir los certificados. Con un principio, se pensaba que con el certificado, digamos, perdón, con la declaración jurada es suficiente. Pero a partir de que se inscribieron un millón y medio de personas cuando la estadística y los registros, más o menos, hablaban de unos 600.000, bueno, evidentemente mucha gente inadvertidamente, inadvertidamente o no tan inadvertidamente, se inscribieron con, no entiendo, concretamente. Con comorbilidades. Con comorbilidades. Por eso es que se empezó a modificar eso y a pedir el certificado médico. Porque, de última, el que tiene una comorbilidad solamente tiene que gestionar un certificado que así lo avalen. Claro. No es, es como cuando uno ingresa a cualquier trabajo, le piden un certificado de buena salud. O sea, no es un impedimento, no hay una cosa tan difícil. Si un médico de capitela que lo trata habitualmente, se lo puede atorgar. Es más, si la persona no accedió, no llegó a conseguir su certificado médico, cuando le llega el turno, confirma el turno, avisa, y bueno, en el momento que tiene su certificado médico, se lo vacuna, uno, dos, tres, cuatro días. Es así. Con comorbilidades, hablamos de insulino dependientes, enfermos oncológicos, patologías crónicas, cardíacas. Acá tengo la lista de lo que aparece en la declaración que hay que cruzar. Con una, poner una cruz de diabetes tipo 1 o 2, obesidad grado 2 o 3, enfermedad cardiovascular. Espere, doc, doc, espere, para desaznarme, ¿qué es obesidad grado 2 o 3? Porque digo, hay mucha gente que está... Por eso digo, eso lo tiene que determinar el médico, eso es acorde a la masa corporal. Bien. ¿Me entiendes? Está bien. No es que una persona tenga 5 kilos de más se puede notar con... Bueno, exactamente. Exacto. Exactamente. O 10 kilos de más, porque depende, si yo tengo, si una persona tiene 90 kilos y tiene 10 kilos de más, no es lo mismo que una persona que tiene 50 y tiene 10 kilos de más. Claro. Bien. Lo sigo escuchando. Bueno, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria crónica, cirrosis, inmunodeficiencia adquirida, personas a la espera de trasplante de órganos sólidos, trasplante de órganos sólidos, con discapacidad, residentes en hogares, residentes en pequeños hogares, pacientes oncológicos y ocohematológicos, personas que usan una tuberculosis activa, personas con discapacidad y residentes electoral de desarrollo, síndrome de Dow. Esas son las patologías que están en la lista de comorbilidades que aparecen cuando uno se inscribe para el turno de vacunación. Está muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, que lleven el certificado que avale esa comorbilidad y el que no lo pueda llevar tiene que firmar una declaración jurada. Sí, en realidad tendría que ser que el certificado, como te dije, si el certificado médico no lo tiene, lo puede conseguir, no es imperativo que no va a perder el turno porque no traiga el certificado. Tratamos de que traiga el certificado. Por supuesto, bueno, que si tiene el médico en Rosario, bueno, más vale no. Pero como lo hemos dicho, con una foto, ¿sí? Hoy en día todo es con foto. El médico le puede hacer una foto y mandársela por WhatsApp al paciente, el paciente con esa foto el certificado de su médico es suficiente, o sea que no hay un gran impedimento. No tiene que concurrir al consultorio ni esperar un turno, ¿sí? Está bien, está muy bien. Ha sido muy claro, ha sido muy claro. Doctor, gracias por su palabra. Muy amable como siempre. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor, cómo no, por favor. No, porque por ahí nos entusiasma mucho que estemos vacunando a un ritmo importante, pero seguimos con el mismo discurso. Por favor, cuídense, estamos realmente desbordados de cantidad de pacientes que van ingresando. Nosotros en este momento tenemos una ocupación del 70% de camas, pero bueno, esto no es tan importante porque más o menos camas de este nivel hay. El problema es el paciente que necesita una terapia intermedia o una terapia de complejidad. Hemos tenido pacientes que en estos días no hemos conseguido camas y hemos tenido que andar buscando en los sectores públicos, privados, algunos tuvimos problemas en mirarlos. Por eso es que insistimos en que se cuiden, porque una cama de terapia no solo la necesita una persona que está cursando COVID, cualquier persona que tenga un politrauma grave, que tenga un infarto amistado, que tenga cualquier enfermedad que requiera una terapia, no hay. Por lo tanto, tristemente esa persona tendrá que esperar acceder a una cama y, bueno, quizás morir en ese momento. Quiere decir que hay 7 camas ocupadas hoy de las que tenemos para el módulo COVID. En caso de que se ocupen las 10 camas, ¿cuál es el plan B para seguir internando aquí? Sí, hemos tenido, tenemos 10 camas que habilitamos, conseguimos habilitar el CAM en San Jerónimo Norte, así que tenemos 10 camas más en la parte nuestra, en la colonia sur. Bien, está muy bien.